Hey carayers, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien. Yo pues, ¿todo bien? Sé que mucha gente estaba esperando que yo hablara sobre la situación de lo que está pasando con mi familia porque he estado desaparecido en redes sociales. La gente que me sigue realmente saben que pues ya tiene un rato que no subo videos en YouTube. De pronto me desaparezco en Instagram, etc. Y ahorita pues también lo mismo, o sea, tantos mensajes en redes sociales y ver que hablan sin saber la verdad, que hasta me están atacando por no hablar, dar una explicación. Pues bueno, como en todas las familias, todas hay problemas. A diferencia que mi familia pues es una familia pública. Pienso diferente a unos integrantes de mi familia que siento que pues lo único que nos queda es la privacidad. Y muchas veces he salido a trabajar con problemas, con ganas de llorar, estresado. Y siento que el público pues no tiene que ver ese tipo de cosas, ¿me entienden? Somos humanos, obviamente nos sentimos mal, pasamos por situaciones muy complicadas, pero hay muchas veces que de mi parte ustedes no se enteran porque pues yo aquí estoy siempre para tratar de darles una buena cara, estar felices. Como les decía, no soy un personaje pero siempre trato de mostrar una buena cara caray, creo que muy poca, muy, muy, muy poca gente me conoce. Pues como soy yo en lo personal, mi mentalidad, mi manera de hacer. Y creo que hay mucha gente que está opinando, incluso atacándome a mí, que si hablo, que si no hablo, que si dejé de seguir, etcétera, todo lo ven mal. Y créeme que yo no voy a permitir que un seguidor se meta en mi vida privada, en algo que ni siquiera sabe y no le voy a estar dando explicaciones de lo que realmente pasó. Esa situación, cuando pasó esa situación, yo estaba grabando un video de Soy Freddy, estaba a una hora de distancia en mi casa. Estaba grabando un video del cual pues no terminé, no salió. Traté de llegar lo más rápido a mi casa, me quedaba una hora y cuando llegué ya no había nadie de mi familia, etcétera. Entonces, yo no sé realmente lo que pasó ese día. Y vuelvo y repito, hay mucha gente que manda mensajes, escribe en las redes sociales, tantos chismes. Pero creo que se están olvidando también de una persona muy importante que es mi hermano, que estoy totalmente seguro que le están mandando mensajes, ¿me entienden? Un menor de edad que está creciendo con ese tipo de cosas. Y viendo cómo tanta gente se está metiendo, opinando, tantos chismes que están saliendo que no son ciertos. Son tantas cosas. Que si mi novia, que si la hermana de la novia que se metió, que la agarraron. Pero, déjenme decirles, discúlpenme por tirarles el atrito, pero eso es totalmente falso. O sea, nada, 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 nada que ver. Neta, neta, se la bañaron, pero así machín. Yo la estaba viendo con una persona y le dije, mira, tienes que ver esto. Y nos empezamos a reír. Que neta, hasta dónde llegan los chismes. Entonces, en verdad, yo amo a mi mamá, amo a mi papá, amo a mi hermana, amo a mi hermano, amo a mi familia. Y lo único que yo siempre quiero, pues, es verlo. Yo soy una persona que cree mucho en Dios. Todo lo dejo en manos del Señor. Como lo dije desde un principio, yo no comparto tanto mi vida privada que si tengo problemas con mi familia, con mis amigos, con mi pareja. Yo no soy ese rollo. Pero, pues, bueno. Amo a mi familia, la amo. Y lo único que quiero es verla bien. Y para toda la gente que está preguntando, yo estoy en comunicación con mi familia, en verdad. Así que, pura buena cura, los amo. Y, este, yo creo que lo único que voy a decir. ¿Me entienden? Y vamos a seguir con el contenido. Espero chido para que ya pase todo. Bye.